¡Hola, hola mis chulis! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo estáis? Espero y deseo que ¡muy bien! Bueno, pues vamos a estrenar nuestra libreta de pruebas de Mix Media y vamos a probar, que aún no he estrenado, los Mermaid Makers en español los creadores de sirenas, pero para nada para nada tiene que ver con eso, bueno, se llaman así Mermaid, que a sirenas y makers son marcadores Bien, pues son unos simples pinceles con depósito pero en el depósito, en vez de venir vacío para rellenar nosotros pues ya viene con la acuarela lo que tenemos que hacer para estrenarlos es sacarle este arillo que trae verde y enroscarlo enroscarlo bien enroscadito y ya rompe lo que es el estel y luego lo que tenemos que hacer es apretar apretar para que nos vaya saliendo lo que es la acuarela, ¿veis? y la acuarela pues va saliendo bueno, esto aunque tiene el pincel, si le vamos dando, da demasiado color entonces lo que tenemos que tener a mano siempre es un pincel ya veis, mirad que chulada, ¿eh? bien, vamos a darle con, era un verde vamos a darle con naranja o amarillo, no sé si es este naranja o si amarillo hacemos el mismo proceso desenroscamos, le quitamos el arillo este volvemos a enroscar bien, apretamos y ya está ahora lo que tenemos es que apretar para que salga lo que es la tinta apretamos bien y ya va saliendo la tinta bien, ahí la tenemos hacemos otro borrón y ya guardamos y vamos a darle otro toque con el spray ya veis como reacciona igual que la acuarela podemos darle con un pincel si queréis, ¿eh? pero yo lo que estoy haciendo es probándolos simplemente probándolos y estrenándolos para que veáis como funcionan si los compráis bueno, hacemos lo mismo con todo le vamos quitando el aro lo apretamos bien sacamos la tapa y apretamos para que salga la acuarela aquí, ¡buah! ya salió ya salió aquí hacemos así en mi caso, ¿eh? y un spray si queremos que se nos junten pues los colores vamos moviendo lo que es el papel y ya veis el efecto que hacen podemos coger como os digo un pincel me gusta que haga eso bien ya hemos probado estos tres colores vamos a seguir vamos a seguir con la gama de colores haciendo lo mismo vamos a apretar vamos a apretar uy, cuánto salió aquí ya la punta está durita vamos a cerrar fijaros fijaros como reaccionan con el agua igual que las acuarelas porque son acuarelas lógicamente bueno, y si queremos que que vaya así corriendo vean, si no si vemos que hay mucha tinta también podemos quitarla exceso de tinta de acuarela vamos a ponerle el verde por aquí más clarito vamos a hacerlo así ahí ahí ya está damos un manchón por aquí así bueno, esto es para pintar también, ¿eh? si queremos pintar pues pintamos voy a coger este vamos a hacer así una mezcla por este lado igual ahí bueno así para que me quede lo que es un fondo vamos a seguir voy a meterle un rosa por aquí vamos a hacer un popurri aquí pero es un rojo parece un rojo sí rojo pero es rosa es rosa lo que pasa es que son colores muy intensos y para difuminarlos para hacerlos más claros lo que tenemos que hacer es echarle agua al echarle el agua se hace rosa ya veis bueno ahí vamos a chupar un poquito porque tiene demasiada tinta este es un azul parece, ¿no? azul verdoso y ya está no voy a probar todos los colores porque si no vamos a hacer aquí un popurri demasiado popurri y entonces vamos a dejarlo ya así vamos a dejarlo así y ya veis lo que me gustan a mí las acuarelas estas de Jane Davenport que os enseñé en el hall bueno preciosas, ¿eh? y el efecto bueno quedo encantada con ellas quedo encantada ya veis hemos creado un fondo así psicodélico pero bueno ha sido para probar ahora dejaré secar antes de cerrar nuestra libretita pues nada pues espero que os haya gustado este pequeño esta pequeña prueba de las de las pinturas estas en pincel con depósito de las acuarelas de Jane Davenport un besiño y nos vemos en el próximo vídeo chao chao ¿te gustó el vídeo? si te gustó el vídeo manita arriba tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba y dejarme un comentario debajo del vídeo sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre lo respondo bien si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos te invito a suscribirte y a darle a la campanita que saldrá también debajo del vídeo para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal bien pues un besiño ser felices y nos vemos en el próximo vídeo chao chao